bienvenidos a un nuevo vídeo de veganizando argentina bienvenidos a Uquilla provincia de Jujuy de este lugar vamos a veganizar un plato típico de esta provincia pero que vamos a veganizar y cómo lo vamos a organizar quédate que enseguida te lo cuento mientras disfrutamos las hermosas imágenes de Uquilla te cuento que hoy vamos a estar veganizando un postre típico de la provincia de Jujuy que es la mazamorra y cómo lo vamos a veganizar es muy sencillo ya que la receta original es vegetariana lo que vamos a tener que hacer es reemplazar la leche animal por la leche vegetal sigamos disfrutando las hermosas imágenes de Uquilla y enseguida venimos a la receta ahora sí sin más que decir vamos a la receta lo primero que vamos a hacer es poner una taza de maíz blanco en un recipiente y cuatro tazas de agua esto lo vamos a dejar en remojo por 24 horas una vez que pasaron las 24 horas lo vamos a volcar en una olla y lo vamos a llevar a un fuego máximo por aproximadamente una hora me llevo a mí el tiempo es hasta que se ablande el maíz a medida que cocinamos vamos a ir revolviendo y controlando de no quedarnos sin agua si nos estamos quedando sin agua vamos agregando agua hirviendo una vez que veamos que ya el maíz está blando vamos a apagar el fuego y dejarlo reposar por media hora una vez que pasó esa media hora lo colamos luego con la misma olla vamos a agregar tres tazas de leche vegetal 100 gramos de azúcar mezclamos todo esto y lo vamos a llevar a un fuego máximo hasta que la leche empiece a hervir una vez que empiece a hervir vamos a agregar el maíz que habíamos colado y esto lo vamos a cocinar hasta que empiece a espesar hasta que veamos que ya se haya evaporado un poco la leche cuando veamos que ya nos queda poco líquido ahí vamos a apagar el fuego y agregamos una cucharada de esencia de vainilla y lo mezclamos y lo vamos a dejar hasta que se enfríe una vez que se enfrió lo servimos en un recipiente le agregamos un poco de canela y ahora sí a disfrutar esta rica mazamorra muy bueno ya estoy comiendo media tibia se puede comer fría pero muy rico este postre la verdad es un postre muy típico del norte argentino si yo lo vi en juju y también en tucumán en salta la canela y la vainilla le da un toque especial también fue muy bueno yo no lo conocía no sabía que existía este postre hasta que bueno fui al norte de juju y ahí lo conocí también como les dije estaba en tucumán y en salta y es muy rico la verdad la canela la vainilla el maíz blanco terrible postre norteño riquísimo si te gustó el vídeo te pido que le dejes un like que te suscribas a mi canal y que actives la campanita así no te perdés de ningún vídeo que suba cualquier sugerencia o consulta me la pueden dejar en los comentarios muchas gracias y nos vemos en la próxima chau chau